Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Israel declara persona non grata al secretario general de Naciones Unidas y le prohíbe la entrada al país. Que Israel siempre ha considerado a Guterres tibio o incluso cercano a los enemigos del país no es una novedad, pero lo que sí es inédito es que una de las partes no reconozca a quien se supone que con sus cascos azules está haciendo destabilizador en la zona. Donde nos conduce esto es una incógnita, pero los nervios han empezado a aflorar. Hasta Rusia, en un ejercicio de cinismo, ha pedido contención. Los primeros ministros de Francia, Reino Unido y Alemania han mantenido contactos para analizar la situación. Meloni ha convocado como presidenta de turno del G7 a esa reunión. Reunión del G7 donde tampoco está España. Y mientras, nuestro ministro de Exteriores ha aportado en Onda Cero que el gobierno español es, en realidad, el que más alto está clamando por la paz en el mundo mundial.